Siento tan distante Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Perdido en la vereda de tu soledad Cuando alguien Te lastima Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame Sin medida Cómo duele verte suspirar Cómo duele verte suspirar Inalcanzable Inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Como un fuego que no arde Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 Como estrella Como estrella Tan sublime Un amor casi imposible Invisible como el aire Te me has vuelto inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable 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 ¡Gracias por ver el video!